Bueno, los Tigres de Detroit cuentan con piezas importantes para ganar la división del 2012 y sin duda alguna, una de esas piezas es el dominicano Johnny Peralta. Juan Carlos Santana, ¿por qué Johnny Peralta es una pieza importante? Mire, revivió su carrera en 2011 con esta escuadra, bateando 299, 21 cuadrangulares y 96 carreras producidas y con la llegada de Prince Philip, no hay dudas de que los Tigres son fuertes en el 2012. El campo corto dominicano Johnny Peralta trabaja fuertemente en los entrenamientos primaverales para iniciar la temporada del 2012 en la mejor forma posible. Sí, la preparación física mía ahora mismo está siendo casi igual que el año pasado. Ahí como estaba viendo el entrenador del equipo, ha estado trabajando fuerte conmigo, fuerte con las piernas, que es muy importante. El oriundo de Santiago de los Caballeros entiende que los buenos números que logró en el 2011 son fruto de la confianza que depositó su manager Jim Lilland. Me sentí mejor que nunca, tuve la mejor temporada de todos mis tiempos y la confianza que me dio Jim Lilland fue muy buena. En cuanto a la llegada del primera base Prince Philip, se entiende que hace al equipo más competitivo este año. Bueno, el equipo tiene muchas oportunidades, que se meta bien lejos. La llegada del Prince Philip va a ser buena para nosotros. Cabrero y Prince Philip en el año son dos entes claves. Esperamos que el equipo supere lo del año pasado. Peralta fue entrevistado por el comunicador Daniel Reyes, quien se encuentra en los campos de entrenamientos, realizando trabajos para medios telemicro. El mexicano Mario Vázquez Raña anunció hoy su renuncia irrevocable a la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, como miembro del Comité Olímpico, y a la presidencia de la Comisión de Solidaridad Olímpica. Vázquez, quien el 7 de junio cumplirá 80 años, es da límite para ocupar sus cargos en el Comité Olímpico Internacional, continuará como presidente de la Organización Deportiva Panamericana ODEPA hasta el 2016, periodo para el cual fue reelegido en la Asamblea en Ciudad México. La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo sostuvo un intercambio deportivo con el Banco de Reservas, el cual concluyó con un pasadilla en la Casa Club de la entidad financiera. A la actividad asistieron una nutrida cantidad de cronistas deportivos, donde disputaron partidos de softball, billar, dominó, entre otras disciplinas. El presidente de la ACD, José Pío Santana, agradeció al Banco de Reservas y a su administrador Vicente Bengoa por hacer posible este intercambio deportivo. Bien, rápidamente vamos a ver los principales cambios en el baloncesto de la NBA. Decirle que Derek Fisher estuvo saliendo del conjunto de los Lakers en un cambio que involucró a Jordan Hill. Ahora el conjunto tiene a este jugador joven de 6'10 de estatura, 235 libras. Tienen a Ramón Sisson, que será el armador del conjunto, pasó en un cambio, está en los cuadros del conjunto de los Caballeros de Cleveland. Sisson, de 6'3 de estatura, 25 años, está promediando 5.2 asistencias. Dwight Howard se queda con el conjunto de los Mágicos de Orlando. Nene Hilario pasó al conjunto de los Hechiceros de Washington. Nick Jones pasó al equipo de los Clippers. Y otros jugadores como Ronnie Turia estuvo pasando también al equipo de Washington Libio. Estos son los cambios. Hoy ya concluye la fecha límite de hacer transacciones. Y algunos equipos se han fortalecido ya con miras a la post-temporada. Regreso contigo. Insisto, interesante temporada. Moneyball en función. Son los días, ¿verdad? Es así. Gracias, don Carlos Santana. Con los deportes compartimos en el cierre una notita más. Las personas que fueron y que apoyaron el desarrollo y la proyección de la cultura dominicana durante el año 2011 fueron reconocidas por el Ministerio de Cultura. Este año fueron galardonados los artistas Wadis Jaques, Virginia Sánchez Navarro, Antonio Ocaña y Leomardo de León por sus acciones en favor de la música, dirección de orquesta, cine, literatura y periodismo cultural. De igual modo, fueron reconocidos Vizcar Núñez Mejía, Orlando Padilla Fasas y los hermanos José Guillermo y Sara Leiva Pueyo. Felicidades para todos. Bajo lluvia y cobijado con paraguas de múltiples colores, el público se dio cita al Estadio Quisqueya para disfrutar de la agrupación mexicana Maná. Las gradas estaban llenas, así como gran parte del terreno, al igual que el área VIP, la cual al principio tenía algunos huecos, pero luego se llenó y la gente disfrutó del tour Drama y Luz desde su primera canción Lluvia del Corazón. El cuarteto comenzó a cantar a las 9.50 de la noche y la gente se mantuvo aplaudiendo para que iniciaran, pues llevaban varias horas esperando. Fer, líder del grupo, exclamó, paz para Santo Domingo, al llegar al escenario y desde ese momento se mantuvo hablando con el público, catalogado por él como el más alegre de todos los países donde ellos han estado. El concierto inició a las 8.52 de la noche, habiendo estado pautado para las 8, con un opening del grupo criollo Bocatabú, el cual presentó un problema con el sonido al comienzo de su participación, que no permitía que la voz de su líder se escuchara bien. Bocatabú recibió un gran respaldo del público durante los 30 minutos de su actuación. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Bueno, a ritmo de Maná, concluimos esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos, quienes nos siguen en los Estados Unidos, en Europa y también aquí en República Dominicana. Gracias por distinguirnos con su audiencia. Mañana será otro día, estaremos para informarles. Buenas noches. Disfrutar de la agrupación. Ganamana. Ganamana.